El cuadro de instrumentos contiene la información esencial para su conducción. La visualización de la pantalla es totalmente personalizable. También puede configurar así el diseño de la pantalla y los wichis que se visualizarán según la información que quiera ver aparecer. Tenga en cuenta que también puede modificar el color de la visualización. Cuando el motor arranque, se iluminará el mensaje READY para señalarle que el vehículo está listo para desplazarse. Se apaga cuando la velocidad es superior a 5 km hora aproximadamente. Un área de información presente en cada diseño de la pantalla del cuadro muestra los mensajes de información y anomalías de funcionamiento del vehículo. Según sea la visualización del diseño elegido en el cuadro de instrumentos, podrá configurar también la visualización de wichis. Pulse este botón hacia arriba para visualizar información sobre su distancia recorrida, su consumo, la presión de los neumáticos, el ecomonitor o el sistema multimedia. El widget de distancia presenta la distancia total recorrida y la distancia recorrida desde la última reinicialización. El widget de consumo le permite conocer su consumo promedio desde la última reinicialización y su consumo instantáneo. Para reiniciar manualmente esta información, efectúe una pulsación larga hacia abajo en este interruptor. El widget de presión de los neumáticos muestra en el cuadro de instrumentos las presiones actuales y avisa en caso de presión insuficiente. Para activar la reinicialización de la presión de los cuatro neumáticos, con el contacto puesto y el vehículo parado, efectúe una pulsación prolongada hacia abajo en este interruptor. El ecomonitor informa del estilo de conducción. Cuanto más grande sea el círculo y más esté en la zona verde, mejor será su gestión de la velocidad, la aceleración y la anticipación. Su conducción será por tanto económica. Finalmente, el widget multimedia permite visualizar la música que se está escuchando, sea cual sea la fuente que se utilice. Al tocar el botón View del volante, podrá seleccionar un modo de vista entre múltiples opciones. El diseño clásico se compone principalmente de un contador de velocidad y un potenciómetro para los vehículos híbridos o un cuenta revoluciones para vehículos térmicos. En el centro del contador de velocidad se indica la marcha engranada. El potenciómetro muestra el consumo de energía del vehículo en tiempo real. Así verá los momentos de recuperación o de consumo de energía. Cuando se está en la zona de carga, indica que la batería se carga. Cuanta mayor amplitud en la zona de potencia, más energía consumirá el vehículo. En punto muerto, el consumo de energía es nulo. Se pueden ver los wichis en el centro del potenciómetro. También es en esta zona donde se encontrarán los mensajes del diario de a bordo. Puede visualizar las indicaciones de navegación en curso en la parte superior de la pantalla. En la parte baja de la pantalla, encontrará el nivel de carburante y la autonomía prevista. Aquí se menciona el modo Maltisense en curso. Aquí visualizará el nivel de carga de la batería, así como el testigo de nivel de frenado regenerativo si posee un vehículo híbrido. Tenga en cuenta que si posee un vehículo Mild Hybrid, lo que se visualiza es el indicador de temperatura del líquido de refrigeración. Finalmente, también podrá visualizar la información en el asistente a la conducción que se esté utilizando. El diseño Navegación presenta la cartografía de navegación de su sistema multimedia Open R-Link. Tenga en cuenta que la visualización de la navegación en la pantalla del cuadro de instrumentos está disponible solo con Google Maps. Las indicaciones del itinerario que debe seguir se verán en la parte superior de la pantalla. Encontrará el contador de velocidad a la izquierda. En esta zona, visualizará el cambio de marcha, así como la información sobre el asistente a la conducción en curso. La zona de la derecha está dedicada a la visualización de los wichis que elija y los mensajes del diario de a bordo. En la parte baja de la pantalla, encontrará la información sobre el nivel de carburante y la autonomía. Finalmente, encontrará el modo Multisense en curso y el testigo de nivel de frenada regenerativa. El diseño minimalista presenta una vista minimalista. En el centro de la pantalla, visualizará su velocidad, el cambio de marcha y el asistente a la conducción en curso de funcionamiento. Las indicaciones del itinerario que debe seguir se verán en la parte superior de la pantalla. Finalmente, en la parte baja de la pantalla, encontrará la información sobre el nivel de carburante, la autonomía, el modo Multisense en curso, el nivel de carga de su batería y el testigo de nivel de frenada regenerativa. El diseño realista presenta una vista modelizada de la circulación de alrededor. Encontrará el contador de velocidad a la izquierda con la indicación del cambio de marcha así como la información sobre el asistente a la conducción en funcionamiento. La zona de la derecha presenta la visualización de los wichis que elija y los mensajes del diario de a bordo. Puede visualizar las indicaciones de navegación en curso en la parte superior de la pantalla. Finalmente, en la parte baja de la pantalla, encontrará el nivel de carburante, su autonomía previsible, el modo Multisense en curso, el nivel de carga de su batería y el indicador de nivel de frenada regenerativa actual. Para configurar el color de iluminación de ambiente y visualización de las pantallas OpenR, diríjase al menú Vehículo del sistema multimedia. Pulse en el botón Configurar del menú Multisense y luego seleccione la pestaña Vida a bordo. Desde el menú Ambiente luminoso, si selecciona Luces cambiantes, el sistema modifica automáticamente el color de la iluminación del habitáculo y las pantallas OpenR cada 30 minutos para obtener el color de luz ambiente más adaptado a cada periodo del día. Seleccione Personal para configurar manualmente el color que quiera entre una gama de 48 colores. Pulse este icono y luego desplace el cursor sobre la paleta de colores. Pulse en OK para validar el color que eligió. Pulse en OK paraглядarte la paleta de colores. Vida a la paleta de colores acompasado por el canal. Gracias.